Mañana, Mario le cuenta a Julia su historia con Carmen. Hasta llegar al momento en el que el vecino empezó a convertir su historia en novelas de éxito, hay mucha tela que cortar, como cuando un misterioso hombre vino al pueblo buscando a Carmen. Por otro lado, Elena empieza a tener problemas con Dani. El chico se está dejando llevar demasiado por Manuela, ya su madre no le hace mucha gracia. Mientras tanto, en África, la llegada de Dolores ha puesto la vida de la familia Villanueva patas arriba. Carmen se ve entre la espada y la pared cuando su madre le pregunta por Patricia. Por su parte, Linda está preocupada por Faustino porque no aparece por el club. Sus peores miedos se hacen realidad cuando Víctor le confiesa que su primo ha sido detenido por la Guardia Colonial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.